A Jesús le acababan de comunicar la muerte de su primo Juan el Bautista, el hombre que lo había bautizado. Probablemente necesitaba algo de paz y tranquilidad, un tiempo para reflexionar y mirar la situación con perspectiva. Se marchó del lugar donde estaba y atravesando el lago fue a una zona desierta. La gente se dio cuenta de que se había ido. Algunos lo vieron partir y lo siguieron, unos en barco y otros rodeando el lago. Era difícil para Jesús obtener un poco de paz y tranquilidad ya que la gente quería estar con él. Viendo a la multitud que se había reunido, Jesús se conmovió y con simpatía pasó todo el día curando a los enfermos y enseñando a la multitud. Pese no haber descansado, estuvo ministrando sin descanso. Casi al final del día, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron que estaban en una zona desierta y no había ningún lugar donde comprar pan o comida para alimentar a la multitud. Así que propusieron despedir a la gente para que pudieran comprar su propia comida en los pueblos cercanos de camino a casa. Jesús responde y dice, dadle a vosotros de comer, pero ellos no tenían comida. Entonces Jesús preguntó si alguien tenía algo de comer. Andrés, uno de los discípulos, dijo que había un niño con cinco panes y dos peces. Pero no es posible que cinco panes y dos peces puedan alimentar a cinco mil personas hambrientas que han escuchado de pies a Jesús todo el día. Jesús ordena que le traigan la comida y manda a la gente sentarse. Jesús la toma, la bendice y la parte, se la da a sus discípulos y ellos la reparten a la multitud. Mientras Jesús parte la comida, milagrosamente se sigue multiplicando. Jesús hace que sus discípulos cooperen con él en la distribución de la comida. Tomaron los alimentos de Jesús y debían repartirlos a los demás. Y solo a medida que daban el alimento, recibían más de él. Si no daban, no podían recoger más comida de Jesús. Sucede lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando compartimos lo que sabemos de la Palabra de Dios, él nos da una comprensión más profunda en nuestro camino espiritual. Después de que todos comieron, se impartió una importante lección. No desperdiciaron ningún alimento, recogieron los fragmentos que quedaban. Sobraron doce cestas de comida que probablemente la gente de la zona se llevó a su casa y y así compartieron con sus amigos y familiares las bendiciones del milagro que Jesús había hecho. Nadie sabe exactamente dónde tuvo lugar este milagro y las lecciones que Jesús enseñó a través de él, pero sabemos que sucedió en alguna ladera que bordea el mar de Galilea. Este milagro nos enseña algunas lecciones importantes. En primer lugar, a compartir lo que tenemos. Desde el niño hasta los discípulos que repartían la comida, todos compartieron lo que tenían. En segundo lugar, nos enseña a no desperdiciar nada. Recogieron las sobras y no se tiró nada. También vemos que Jesús no hacía milagros para satisfacer la curiosidad o para su propio beneficio y placer. Había una necesidad genuina y Jesús la cubrió. Necesitamos aprender estas lecciones de frugalidad y generosidad e imitar el servicio voluntario que Jesús enseñó con este asombroso milagro.